Dios misericordioso, en esta noche me acerco a ti con gratitud en mi corazón por la vida de mi querida madre. Te doy gracias por cada día que termina, sabiendo que ella está a mi lado, llena de amor y cuidados. Gracias Señor, por bendecirme con una madre que siempre me llena de buenos deseos, que me enseña con su ejemplo y me guía con su sabiduría. En esta hora de silencio, elevo mi voz para agradecerte por tenerla siempre presente en mi vida, por sus risas que iluminan mis días y sus lágrimas que me enseñan la fuerza del amor incondicional. Cada momento compartido a su lado es una verdadera bendición que no puede dejar de agradecer. Cada palabra de aliento, cada gesto de amor, son tesoros que atesoro en mi corazón. Padre celestial, te pido que cuides y protejas a mi madre en todo momento. Protege su salud, guarda su corazón de cualquier preocupación y llena su vida de paz y felicidad. Gracias por cada amanecer en el que la veo sonreír, por cada atardecer en el que comparto sus alegrías y preocupaciones, por cada noche en la que rezo por su bienestar y tranquilidad. Que tu luz divina la acompañe siempre, que tus ángeles la protejan de todo mal y que tu amor la sostenga en momentos difíciles. En esta noche, elevo mi corazón para pedirte que la comes de bendiciones, que les des fuerza para seguir adelante con optimismo y fe, y que le concedas muchos años más de vida en salud y felicidad. Señor, te agradezco por cada sacrificio que has hecho por mí, por cada momento de dedicación y entrega. Permíteme ser para ella una fuente de consuelo y alegría, como ella lo ha sido para mí. Encomiendo su vida en tus manos, sabiendo que tú la cuidarás y la guiarás en cada paso que dé. Te doy gracias por permitirme tenerla como madre, por su amor incondicional que es un reflejo de tu amor infinito. En esta noche, te pido también por todas las madres del mundo, para que reciban tu amor y protección, y para que podamos valorar siempre el regalo inmenso que son en nuestras vidas. Que cada día que comparto con mi madre sea una oportunidad para honrarla, para demostrarle mi amor y para agradecer a ti, Dios bondadoso, por haberme dado el regalo más preciado, el amor de una madre. Gracias Señor, por cada enseñanza que mi madre me ha brindado a lo largo de los años, por sus consejos sabios, por su paciencia infinita y por su amor inquebrantable. Te pido Dios misericordioso que fortalezca su espíritu cada día, que le des valor en los momentos difíciles y que les brindes consuelo en las horas de aflicción. Que su fe en ti, Señor, sea siempre firme y que encuentre en ti la paz y la esperanza que necesita en cada circunstancia de su vida. En esta noche, elevo también mi gratitud por todas las madres que han dejado huella en el mundo, por aquellas que ya no están físicamente pero cuyo amor perdura en nuestros corazones. Te pido Señor, que bendigas a todas las madres, que les des fuerza para enfrentar los desafíos diarios y que les concedas sabiduría para guiar a sus hijos por el camino del bien. Que cada madre sienta tu amor incondicional y encuentre en ti la fortaleza para seguir adelante con valentía y determinación. En esta noche de paz y reflexión, te pido también por aquellos que han perdido a sus madres, para que encuentren consuelo en tus brazos amorosos y para que el recuerdo de sus madres siempre sea una fuente de inspiración y amor. Gracias Dios amoroso por escuchar esta oración y por bendecir a todas las madres con tu amor eterno. Amén. Amén. Amén.